¿Qué es el Festival de Osos de Antiojos? El Festival de Osos de Antiojos es un festival itinerante de arte, música, tecnología, tradiciones ancestrales y ecología. Es a la vez también una plataforma web en la que a través del año nos encontramos. Y luego existen eventos en vivo donde la comunidad se encuentra. De esta manera es un festival en vivo pero también es una plataforma de internet que está activa todo el año. Y es una comunidad de muchas organizaciones que están trabajando por el medio ambiente. Es para generar conciencia desde muchas áreas, artísticas, científicas, de literatura, de música, sobre el páramo. Y especialmente el tema de la educación. Estamos pensando cómo aproximarnos al tema de la sostenibilidad, no solamente desde la teoría, sino desde el arte, desde los oficios, desde qué realmente podemos hacer por cuidar los páramos. Esa es la misión del festival. En esta ocasión estamos en el Tilatá, en otro lugar en el que pensaríamos que los niños son diferentes, son de otro estrato, vienen de otra cultura. Pero realmente necesitamos entre todos generar esta conciencia por el páramo. Ahí ya no hay diferencia. El agua es igual para todas, necesitamos todos de la misma manera. Y eso fue muy interesante porque la gente se involucró mucho en el tema de la relación del territorio, con el arte y con lo que estábamos haciendo. Y hoy ha sido también muy interesante ver también cómo los niños ponen su corazón en las actividades que hemos puesto hoy. Así que creo que la idea es generar en esto comunidades en toda la ciudad que se sientan hermanas. De alguna manera un día van a ver cómo el Tilatá, que está en la calera, es hermano de Usme, porque compartimos los cerros. Y estamos tratando de generar estas cadenas a través de colegios y comunidades que se sientan luego hermanas a través del festival. Gracias.